Bien, Daniel, estamos en el servicio penitenciario porque hay una importante inauguración que va a llevar mayor seguridad, mayor tranquilidad y mayor agilidad en lo que es el día a día porque se están inaugurando, han quedado ya a nuevas, las salas de videoconferencia. Muchas veces ya de a poquito nos vamos acostumbrando a que ya no está el traslado del interno cada vez que hay una audiencia, seguramente siempre es para la primera, pero ya después se utilizan estos sistemas de internet y se han mejorado las instalaciones a las que ya existían. Está con nosotros el director del servicio penitenciario, Adrián Fernández. Bueno, Daniel, una obra que debía realizarse, que era actualizar y mejorar las instalaciones y que hoy ya está lista para ser utilizada. Es así, Alejandro. Este sistema tecnológico comenzó a utilizarse con la pandemia de manera rudimentaria al principio porque, bueno, a pesar de la situación sanitaria, el servicio penitenciario necesitaba continuar con su tarea habitual como servicio esencial, pero los traslados eran ciertamente difíciles. Entonces, en aquel momento comenzó esa prueba piloto. Hoy ya estamos poniendo en funcionamiento 10 salas de videoconferencia de distintas dimensiones que nos han permitido evitar esos traslados que, bueno, le cuesta al Estado recursos, disponer de personal, de vehículos, de movilidades, de combustible para poder llevar a esas personas que tienen una audiencia judicial, hoy pueden hacerlo aquí. Y además, nos han permitido optimizar el trabajo de los jueces, que hoy por hoy pueden diariamente atender a muchos más internos que lo que podían hacer antes con todos estos operativos que, bueno, tomaban tiempo y no comenzaban, como sucede hoy, 7 y media de la mañana a tomar audiencias. Bueno, vemos, usted decía, Adriel, esta sala es, por la duda de que hayan más de una persona involucrada en la causa, ¿qué otras disposiciones? Porque no es que armemos una sala de videoconferencia dentro del servicio penitenciario, sino que hay que prever medidas de seguridad, ¿qué más tiene de detalles? Bueno, tal vez es algo muy similar a lo que uno ve cuando hay una audiencia en el edificio de tribunales. Junto con la persona que está privada de su libertad, que se acerca para tener su audiencia aquí, hay personal de seguridad que los acompaña para, sobre todo, garantizar el orden durante la audiencia. No solemos tener problemas con esas personas que van a recibir la audiencia, sino que incluso todo lo contrario, porque al poder estar frente al juez, tal vez una mala noticia, uno se la toma de otra manera porque el juez nos está explicando. Incluso hay un dato muy interesante. Muchas de las personas que están alojadas en el servicio penitenciario, la mayoría, no saben leer y escribir. Entonces, a veces, si reciben una notificación en papel, no saben qué significa. Saben que es una mala noticia, pero nadie se las está explicando. En cambio, de esta manera, gracias a la innovación que tienen los nuevos sistemas procesales del Poder Judicial, hay un ser humano que le explica a otro ser humano respecto de su situación de su libertad ambulatoria. Entonces, acá, digamos, esta herramienta nos ha permitido incluso reducir los índices de violencia del servicio penitenciario. Es multifactorial esa reducción. Pero una es esta, que es que el Poder Judicial está muy presente dentro del servicio penitenciario tratando con esos internos que tiene a cargo.